¿Cómo están? Aquí vengo a traer otra parte de la fanfic Forcys Bueno, no sé si alguien se apuntaron, pero ayer me sentía mal Por lo cual Bueno, me está sintiendo mal esta semana Por lo cual estaba subiendo pocos capítulos Pero ya me Un par de pastillas, un descanso y ya estamos bien Así que hoy día espero De todo corazón literalmente Subir más capítulos No solamente dos, si es posible tres Bueno, no sé, la verdad, creo que este tres Sería demasiado para mí, pero Siempre con máximo esfuerzo podré Subir los más capítulos que sea posible Para que ustedes lo disfruten y puedan Escuchar tranquilamente Por sus casas, o donde quiera que estén Si están en el auto, no sé, dependiendo de cada uno Bueno Antes de empezar, quise decirles que este fanfic no le pertenece Ya la mayoría lo sabe Por lo cual yo nomás me resigno A traerlo aquí, a este canal Y que ustedes lo disfruten Por si se preguntaban Algunos, este fanfic le da muchos capítulos Por lo cual vamos a tener partes Posiblemente hasta el 13, 14 o 15 Por ahí dependiendo Bueno, ahí ya 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 lo dejo y después de un capítulo Capítulo 20 Los chicos iban cómodamente sentados o charlando entre ellos Como cualquier viaje en tren común y corriente Todo iba normal hasta cuando sintieron Que su transporte se detenía repentinamente Por lo que ellos automáticamente pensaron Que ya habían llegado a su destino Aunque algo extrañados por no ver por ninguna parte a Rias y Zona Al mismo tiempo que se preguntaban en qué lugar Se encontraban ya que sólo veían rocas y desolación por donde miraban Al estar todos los miembros de ambos séquitos abajo del tren Y ya tomando una distancia considerable de este Para así poder observar bien a sus alrededores Este sin aviso alguno continuó su marcha Perdiéndose en el horizonte Dejando a los chicos allí tirados en aquel desolado lugar Al cabo de unos minutos ya cuando el tren recién había desaparecido de la vista De ellos fueron atacados de forma repentina Por un gran dragón con forma humanoide Lanzando poderosos ataques de fuego La lucha era feroz y muy dura Día y Rumi poco y nada podían hacer Contra gran poderoso adversario Al igual que el resto de los demás Por los ataques continuos Que hacía este inesperado enemigo Algo que obligaba a los chicos a sólo Defenderse continuando con esta temática Por un largo rato y sólo Cuando estaba a punto de atacar Con un golpe de puño a Koneko y Tsubaki Que se habían mantenido juntas Cuidando sus espaldas la una a la otra Este fue golpeado por un poderoso puñetazo Directo en su mejilla Que lo sacó un poco de balance Obligado a dar unos pasos hacia atrás El causante de ese gran golpe de puño Fue cortesía de Issei Citric Que todo este tiempo había estado tranquilo Observando la pelea de los chicos Sentado desde una roca y sólo Dispuesto a intervenir Si es que ellos pudieran haber tenido Algún tipo de inconveniente mayor Que pueda dañarlos Pero al ver que sólo estaban atacando Con ataques a distancia No recibían un mayor daño Aparte del agotamiento mágico Y por supuesto esto a él no le causaba problemas Al ver que todos sus amigos se encontraban bien En cambio tenía una gran sonrisa Al ver cómo golpeaban y hacían daño a Keno Dia y Rumike eran los únicos idiotas Que se acercaban innecesariamente al dragón En vez de analizar bien las fuerzas de su enemigo Para crear un adecuado plan de batalla Por lo menos esto le daba un gran espectáculo De diversión gratuita para Issei Pero ya cuando vio que sus amadas Estaban a punto de ser lastimadas por el dragón No lo soporto más y ataco Sin dudarlo para salvarlas del peligro Ya en la actualidad Esta enorme criatura sólo sintió que algo Lo golpeaba en su rostro tan fuerte Que lo dejó bastante aturdido Y cuando al fin pudo recuperar la conciencia Y aclarar la vista Pudo darse cuenta que un chico pelinegro Con una sonrisa en su cara Estaba parado justo en su nariz Mirándolo atentamente para luego Aquel pelinegro tocara su frente con su dedo Y al segundo de sentir ese sutil toque Todo el paisaje a su alrededor Cambió rotundamente recordándole Enseguida a su antiguo hogar Donde había nacido y abandonado Cuando él era un joven dragón de 50 años Y justo en ese lugar Comprendería todo lo que estaba sucediendo A Tanyan Le revelaron toda la verdad sobre Issei De la misma forma que Tatsu Judaica Se los dijo a Draig y Albion Luego él procedió a contarles Con mucho respeto a Tahu Y a Issei Y el plan que habían hecho con Azazel Y los Maous para probar a los chicos Todo esto transcurrió en no más de dos segundos Mientras que en la dimensión del espacio mental Ellos estuvieron conversando por casi tres largas horas Una vez ya de vuelta en el mundo real El chico pelinegro del dragón Susurró algo que solo Tanyan pudo escuchar Haz que sufra como nunca ha sufrido en la vida Como usted lo ordene mi señor Contesto Tanyan de forma inmediata A la orden de Issei Que solo sonrió complacido por aquella respuesta Esta pequeña conversación Pasó completamente desapercibida Para el resto que solo Veían al dragón tranquilo Que había cesado sus ataques Unos minutos después de que este dragón humanoide Cesara su comportamiento violento Hacia los chicos Hicieron su aparición las herederas De los clanes Gremory y Sitri Acompañadas por el líder de los caídos Azazel Quien les explicó que todo esto era un plan Que habían trazado él y los otros Maous Habiéndoles informado con anterioridad A Sona y Rias Además de contar con la ayuda de Tanyan Que antiguamente era uno de los seis reyes dragones Más conocido como el dragón del meteoro ardiente Y que luego fue reencarnado en un demonio de clase suprema Tomando el trabajo de probar a los miembros de ambos séquitos Para ver cómo se comportaban en batalla Sin que recibieran las órdenes De cómo actuar por sus respectivas líderes En una situación de verdadero peligro Y aunque Tanyan solo estuvo jugando con ellos No cabe resaltar que era muy peligroso subestimarlo Aparte que Azazel también les dio un gran golpe a su orgullo Al decirles que por lo que pudo apreciar A pesar de lo poco que duró este ejercicio El desempeño de ellos había resultado nefasto Por decirlo poco Especialmente por las actuaciones mostradas de la reina Y los cual todos debían someterse a un riguroso entrenamiento Para elevar sus habilidades Excepto uno de ellos que había sido el único aprobado de esta prueba Y Seixitri al haber tranquilizado a Tanyan con un solo golpe de puño Aunque no sabían dónde se encontraba Desde que hizo tal hazaña Por lo que todos comenzaron a buscarlo con la mirada Hasta que Sona, Tsubaki y Koneko Lo localizaron resolviendo esa interrogante Señalando en dirección a la cabeza de Tanyan Kuyen no dijo nada para no molestarlo Donde se encontraba el chico acostado Y durmiendo una siesta Muy tranquilamente sacándole una gota estilo anime En la cabeza a todos Y sorprendiendo al líder de los caídos Al ver la actitud tan tranquila y relajada del dragón Sabiendo el acto de osadía que cometió Hacia el este chico pelinegro Un acto que solo le permitía a las crías De su propia raza dentro de su territorio y a nadie más Un rato más tarde ambos séquitos Se separarían para ir hacia los territorios Gremori y Sitri Donde se quedarían ambos séquitos Para la molestia de una pequeña peli blanca Que no quería separarse de su novio Al llegar a la mansión Gremori Fueron recibidos por una buena cantidad de sirvientes Sorprendiendo al séquito Luego de las presentaciones correspondientes Conocieron al hijo del Mahou Lucifer Con su esposa Graifia llamado Mílicas Gremori Junto a los padres de Rías Benelana Y Ceoticus Gremori Después de eso todos se dispusieron a cenar Reunidos en una enorme mesa Que luego de disfrutar de sus alimentos Procedieron ir a descansar A un cuarto asignado para cada uno Al día siguiente luego de desayunar Todo el séquito Gremori Se fueron a un sitio un poco alejado de la mansión Encontrándose con Azacel Para informarles de un riguroso régimen De entrenamiento para cada uno sin excepción Incluyendo a Rías quien protestó de inmediato Este entrenamiento estaba indicado en una hoja de papel Que el caído entregó a cada una menos a día Al que le dijo que luego le iba a presentar Al que sería su entrenador que se haría cargo de él Otra que entrenaría aparte sería Koneko Quien rechazó entrenar con ellos Alegando que no iba a mostrarle sus poderes de Nekomata A nadie que no sea su pareja Dándose la vuelta y marchándose del lugar Dejando a no nadados al resto Especialmente a Azacel Que comprendía un poco la situación Al estar enterado del tipo de relación Que ella tenía con Issei A una Rías Que la miraba alejarse con tristeza Y a la vez diciéndose mentalmente Ella nunca me va a perdonar Por lo que le hice al único hombre Que logró cautivar su frío corazón El séquito Citri luego de separarse de los Gremori Partieron rumbo a los terrenos de la familia Citri Al llegar a la mansión apenas Issei Puso un pie Allí fue abrazado por Lori Lady Citri Muy alegres de tener a su hijo adoptivo cerca de ellos otra vez Abrazo que por supuesto Sona se negó a recibir como era su costumbre habitual Al pasar aquel acto cariñoso Ella presentó a los nuevos miembros de su séquito Ante sus padres A la vez que anunció también su relación sentimental Con Issei Que a la vez compartía con su reina Y con la torre del séquito Gremori Causando que los celos de padres surgieran Pero nada que un cariñoso golpe en la cabeza Dado por su esposa No solucionar a quien por su parte le pedía a su hija un nieto lo antes posible Sonrojando enormemente a Sona Issei Al siguiente día al igual que el grupo Gremori Se disponían a comenzar su régimen de entrenamientos dirigidos por Issei Como el encargado De ellos siendo sorprendidos por la aparición repentina de Koneko Alegando que no quería entrenar con su grupo Y que prefería entrenar con Issei Y un capricho cumplido por Sona Al ser Koneko una hermana de Arren A esa misma hora Azazel presentaba a un aterrado día Que veía que su entrenador era el mismísimo Tannin Razón por la cual ahora mismo estaban en su territorio Para dicho objetivo Quien solo esperó para que el líder de los caídos Se marchara para someter al pobre chico Acordándose de las palabras dichas por su superior Az que sufra como nunca ha sufrido en la vida Así que siguiendo las órdenes de Issei Tannin le hizo sentir un verdadero infierno Durante todos los días que duró el entrenamiento Con él convirtiéndolo en una tortura sin igual Atacándolo día y noche sin darle un descanso Impidiendo que comiera y duermiera Incluso cuando caía en la inconsciencia Él lo agarraba y lo tiraba a un lago desde las alturas Para que despertara y proseguía de inmediato De la misma forma el entrenamiento Los días pasaron y todos volvían a la mansión Gremory Con las ropas desgarradas Y muy agotados de sus respectivos entrenamientos Y si ellos pensaban que todos se veían mal Cuando se vieron anotar al día Cambiaron de opinión Tragando saliva en el proceso muy alegres De no ser el chico Eñe Al verlo caer desde las alturas más muerto Que vivo por Tannin que vino a dejarlo Ellos de inmediato al ver el estado deplorable de Liodou Sus preocupados compañeros Lo arrastraron con mucho cuidado Hacia el interior de la mansión Gremory Un día pasó y el ansiado día Donde los jóvenes demonios Revelaban sus sueños y esperanzas Frente a todos los maous Y el consejo demoníaco llegaba por fin Al llegar al sitio de la ceremonia Con cada paso Que Dabanzona y Ria se sentían cada vez más nerviosas Y a pesar de estar acompañadas de sus séquitos Aún les era incierto lo que ocurría a continuación Continuará Capítulo 21 Hoy era el día tan ansiado Donde todos los jóvenes demonios Que recién habían empezado su carrera En el mundo sobrenatural Lugar donde se encontrarían Los miembros de distintos clanes demoníacos Tales como Igualsaira Orgbael Seedvaira Agares Cepidorglas y Alabolas Y Diodora Astaroth Incluyendo también entre ellos A las herederas Sonas y Tri y Rías Gremory Que aunque estarían acompañadas En los alrededores de la sala Por sus séquitos Aún así se encontraban Hechas un nudo de nervios Por lo que pasaría a continuación Al tener que revelar sus sueños Y esperanzas Frente a todos los ancianos Del consejo demoníaco Y ante la presencia de los maous Sir Cechs Lucifer Sebafalle Leviathan Ajuka Belzebub y Falviu Masmodeus El tiempo pasaba Y ya tres demonios Habían pasado a revelar sus ambiciones Tal como era el caso de Segwaira Diodora y Cepidorg Donde cada uno de ellos Recibía sus respectivas críticas De parte del consejo Las cuales no eran ni buenas ni malas Más bien algo intermedias Poniendo cada vez más nerviosos A los tres chicos que faltaban Ahora era el turno del primo de Rías De parte de su madre Saira Orgbael El chico se tranquilizó Se paró de forma estoica Relajada Y anunció sus sueños en voz alta Mis sueños es el de ser el más fuerte Para poder convertirme en un maous El consejo soltó unas leves risas Al escuchar que ese chico Pretendía convertirse en un maous Sabiendo que él solo era un exiliado De la familia principal del clan Bael Al no poseer el poder de destrucción Característico de ese clan A Issei y esas risas Lo molestaron de sobremanera Al darse cuenta Que la fuerza del chico Era a base de puro esfuerzo Y se dispuso a ayudarlo Para así poder entrenarlo Y pueda cumplir con ese gran sueño Ahora mismo le tocaba el turno A la pelirroja Rías Gremory Quien posó de forma engreída Creyéndose lo mejor Y declaró lo siguiente a viva voz Yo solo quiero ser la reina De los Rating Game Y se los demostraré Ganando todos los juegos venideros Para Issei aquello Era una verdadera idiotez Y no entendía como algo tan banal Como ganar unos estúpidos juegos Entre idiotas Que solo buscan satisfacer Sus enormes egos Era alabado por esos ambiciosos Viejos del consejo demoníaco Con un gran aplauso Haciendo que el ego De la pelirroja Suba mucho más Ahora era el turno De su amada princesa Pelinegra de anteojos Ella ya le había confesado Sus sueños hace ya mucho tiempo Atrás a lo que él Le prometió que la iba a ayudar En todo lo que Estuviera a su alcance Para hacer todo lo posible Para que su hermoso sueño Sea una realidad Debido a que estaba seguro Que esa ambición Que ella pretendía Causaría un gran beneficio Para todo el inframundo Y la alianza Y estaba tranquilo Antes de que fuera su turno Solo que ahora Un mal presentimiento Lo invadía Y más Al saber de antemano Que esos vejetes Solo pensaban Con el culo Y sus bolsillos Y no con la cabeza Y el futuro del inframundo Son así Tridió un paso Hacia adelante Y con su característico Rostro serio Dijo en voz alta y firme Mi sueño Es formar una academia Para demonios Acá en el inframundo Al escuchar el sueño De la peli negra Todo el consejo Puso una sonrisa burlona En su rostro Y con tono burlesco Uno de ellos habló Consejero líder ¿Igual acaso no sabe Hereder a Citri Que eso ya existe Acá en el inframundo? Sona igual si lo sé Pero yo no estoy hablando De hacer una academia Solo para demonios De clase alta Lo que pretendo realizar Es una academia Que no discrimine A ningún ser Una academia Donde puedan ingresar Todo aquellos Que quieran aprender Sin importar Que sean de clase alta Baja Reencarnado Otra raza Que no sea de demonios Contesto ella Sin flaquear En ningún momento Esto es lo que yo quiero Construir para todos Aquí en el inframundo Algo que sea para todos Y no solo privilegio De unos cuantos Continúo ella ahora Con una voz alta Y segura Su gran anhelo Al escucharla Tanto su propio séquito Su hermana mayor Y su futuro esposo Estaban muy orgullosos De ella en estos momentos Por tener tan maravilloso sueño Lamentablemente Para todo el consejo Por igual solo era El sueño de una ilusa Ya que para ellos Solo los demonios De raza pura Tenían valor Y los demás Solo eran escoria Que debían besar Sus majestuosos pies Y obedecerlos Sin chistar Todo lo que ellos desean Ese pensamiento También era compartido Por varios líderes De las familias nobles El consejo Después de haberse reído A carcajadas Del noble sueño De la chica pelinegra El líder del consejo Quiso echarle aún más leña Al fuego del árbol caído Consejero líder Igual es usted Una verdadera ingenua Heredera citri ¿Acaso usted no sabe Que los únicos Que importan aquí Somos nosotros Los demonios De raza pura Y los demás Son solo escorias Donde el único motivo Para sigan con vida Es solo para ser Nuestros esclavos personales Me oyó bien Así que deje de pensar Deje de pensar en fantasías Estúpidas Y mejor háganos el favor Y cásese con un demonio De sangre pura Para que se dedique A tener hijos Que sirvan para la prosperidad Del inframundo En vez de estar Imaginando tonterías Decía él Con mucha arrogancia Mientras el resto Del consejo Se reía a más No poder Como si escucharan La mejor estandad Comedí De sus vidas Sona ahora Solo apretaba Los dientes Y sus puños Fuertemente causado Por la frustración Después de escuchar Al consejo demoníaco Pisotear su tan anhelado sueño Se la falle En estos momentos Estaba que hervía De furia Por esa tremenda Humillación a su hermanita Pero para desgracia De ella poco Y nada podía hacer Para ayudar A su querida Sotan Por lo que cada vez Estaba más y más furiosa Y se y por su parte Le importaba una De la presencia De todos los maous Y menos delante De esos malditos Desgraciados Que acababan de insultar Y menospreciar Los sueños De su hermosa Princesa Y futura esposa Por lo que estaba A punto de saltar En defensa De su amada Pelinegra Cuando de pronto Se escuchó Una voz misteriosa Que resonó Por toda la sala El honorable consejo Tiene toda la razón Mi querida heredera Citri Tu solo estás Destinada A someterte a ellos Y olvidar de una buena vez Esos sueños Que no van a llevarte Para ningún lado Y casarte de una vez Con un demonio Puro y noble Como lo es mi persona Esta voz Era proveniente De un hombre Alto vestido Con una armadura De cuerpo Completo De un oscuro Color negro Que salía Desde atrás De uno De los miembros Del consejo Demoníaco Para acercarse A paso lento En dirección Donde los seis Jóvenes demonios Se estaban presentando Con eco Que había estado Observando todo Y con el ceño Fruncido Al escuchar Como se burlaban De los sueños De su amiga Y hermana De Haren De Haren Sona Al ver Al ver A ese sujeto Acercarse Ella sin poder Evitarlo Comenzó a temblar De forma inconsciente Al mismo tiempo Que de su mente Surgían diversos Recuerdos horribles Que rondaban en su cabeza Sin poder explicar Por qué razón Le ocurría esto Este sujeto De armadura Se dirigió Donde Se encontraba La peli negra De lentes Y se detuvo Justo al frente De ella Dándole una reverencia Que a ella Le pareció Muy desagradable Pero sin perder Su postura educada A pesar de estar Un tanto molesta Por lo dicho Hacia su persona Le dirigió La palabra A ese irrespetuoso Sujeto Sona igual Disculpe señor Yo ni siquiera Sé quién es Y usted Se dirigió A mi persona Faltándome El respeto Replicándome Un montón De palabras Fuera de lugar Al menos Me podría decir Su nombre Para saber A quién Me estoy dirigiendo N Igual Disculpe Mis modales Señorita Decía él De manera respetuosa Haciendo otra reverencia Caballerosa Ante la chica Mi nombre Es Momón Valefor Y soy el único Heredero Y miembro De la respetada Familia Valefor Y una de los principales Pilares del inframundo Por lo tanto Yo te reclamo Sona Citricomo Mi bella prometida Declaro él Diciendo lo último En voz alta Sona igual No Tú no puedes hacer esto Negó ella De inmediato Muy alterada Sona igual Para ser mi prometido Primero Tienes que vencerme En un partido De ajedrez Este es un requisito Que mi familia Ha respetado Desde hace mucho tiempo Y nadie puede Cambiar esos términos Decía ella Molesta Y confiada A la vez Momón Igual en eso Estás completamente Equivocada Mi querida Sona Decía él Mostrando un papel En su mano Ampliando este Con un hechizo Mágico Para que puedan leerlo Todos puedan leerlo Por orden Por orden de todos Los miembros Del gran consejo Demoníaco En acuerdo Con esta petición El demonio De clase alta Momón Valefor Se le otorga El permiso De tomar en matrimonio A cualquier heredera De un clan noble Que el mismo Elija Sin que se le ponga Ninguna objeción Alguna a tal decisión Por lo que el clan elegido Deberá entregarla Sin reclamar Siendo una orden Absoluta Para cualquier clan Demoníaco Dicho papel Se encontraba Firmado Por todos Los consejeros Demoníacos Lo que convertía A dicho documento En algo Totalmente legal Sorprendiendo A todos los presentes Incluso a todos Los maous Que no tenían idea Alguna de esa acción A excepción De todos los involucrados Obviamente Que tenían Una gran sonrisa En sus rostros Por su accionar Momón Igual como ya lo ves Heredera Sigrid Cualquier excusa Que quieras objetar Para librarte De este matrimonio Conmigo Te será completamente inútil Siendo una pérdida De tiempo Tanto para mi Como para ti Así que la única opción Que te queda por ahora Es aceptar esta decisión Bien calladita Y convertirte en mi esposa Cuando yo lo diga Ah Zona igual ¿Por qué? Porque me elegiste A mi precisamente Momón Porque según lo que decía Ese documento Tú podías elegir A cualquier heredera Que se te plazca O no Entonces ¿Por qué a mí? Eso es lo Yo no entiendo Pregunto ella Con su rostro Revelando todo Su descontento Momón igual Yo te elegí Porque me fijé Que tienes algo En ti Muy interesante Decía él Tranquilamente Señalando el vientre De Sona Un acto Que nadie Entendía Sona igual NN No en No entiendo A qué te refieres Con eso Vale Forsan Decía ella Tratando de hacerse La desentendida De lo que decía Aquel tipo Muy pero muy nerviosa Como tratando De ocultar algo Actitud que se le hizo Muy sospechosa A la Mahou Leviatán Que la miraba Desde el palco De los Mahous En estos momentos Sona tenía Una sola pregunta Que rondaba su mente ¿Cómo pudo este sujeto Enterarse De este secreto? Momón igual Yo me refiero Al bulto que cargas En tu vientre O sea al bebé Que llevas allí En tu interior Sona Citri Todo el mundo Quedó en completo silencio Al escuchar esa declaración Tan impactante Dicha por ese extraño Sujeto de armadura negra Un silencio Que reino Por varios minutos Hasta que todos los jóvenes Gritaron al unisono La misma exclamación Cueee Continuará Capítulo 22 Un sujeto misterioso Cubierto de pies A cabeza Con una armadura negra Eligió a la heredera Del clan Citri La joven y hermosa Sona Citri Para que se convertirá En su esposa Respaldado por un documento Firmado por todo El consejo demoníaco Ella por supuesto Pidió explicaciones A aquel sujeto Que la quería tener Como esposa A la fuerza Quien de inmediato Le dio la explicación Correspondiente Al mismo tiempo En que señalaba Su vientre Para terminar Con sus dichos Sona echa Un mar de nervios Al ser descubierta Por ese tipo Solo trago saliva Y respondió Haciéndose la desentendida Por algo Que ya sabía De antemano Y que supo Mucho antes De llegar Al inframundo Flashback Sona Quien había llamado A reunirse Con su novio En la habitación Que les pertenecía A ambos Cosa Que le causó Mucha extrañeza A Issei Al notar Al notar A su futura Esposa Muy nerviosa Durante estos días Algo distante Y muy distraída Siendo algo Verdaderamente raro De ver en ella Que actuaba Siempre de una manera Impecable Incluso ahora mismo Sentada a su lado Actuaba igual Sin saber Porque ella Temblaba ligeramente Y de repente Sin decir Ninguna palabra Puso algo En su mano Y cerró sus ojos Issei se fijó Que Sona Depositó algo En su mano Y mirando para abajo Allí vio recién El objeto Que respondería A todas sus dudas Incluyendo Las palabras Que le dijo A su mentor Y amigo A través de su mente La noche anterior Muchas felicidades Chivichan Estoy muy orgulloso De que hayas acertado Tan rápido Esas palabras Que él no había entendido Para nada Poniendo una cara De confusión Cuando las escucho Y que hizo Que su compañero dragón Se burlara de él Por varios minutos Diciéndole Que era muy inocente Aún Y que no podía creer Como había logrado Tal hazaña Además de decirle Que ya lo averiguaría En su momento adecuado Y que él no era El encargado De explicárselo Diciéndole esto En un tono serio Cuando al fin Terminó de burlarse De él Algo que él no entendió En su momento Dejándolo aún más Confundido Hasta ahora Que vio aquel objeto Que tenía entre sus manos Era un test de embarazo Que marcaba positivo El muy feliz El muy feliz Inmediatamente Le dio un fuerte Y cariñoso abrazo A la ahora madre De su hijo Comunicándole El estar muy alegre Por aquella noticia Que lloraba del alivio Al ver que él tenía Una respuesta positiva A su estado Fin del flashback Sona trataba De negarlo todo Haciéndose la tonta Porque no quería Anunciar que estaba En estado de gestación No hasta que ella Y el padre De su hijo Estimaran un momento Apropiado Para contarlo Sin embargo Este sujeto Misterioso Tenía que hacer De chismoso Y anunciar Su embarazo Allí repentinamente Frente a todo mundo Presente en esa gran sala Y lo que es peor Frente a su hermana mayor Aunque lo que si no Le cabía por la mente Es como que ese tipo Se había enterado Que ella llevaba A su bebé En su vientre Por lo que la noticia Causó un gran caos En aquel salón Tanto los maous Como los miembros Del consejo demoníaco Quedaron mudos Con la quijada Hasta el suelo Se la falla Casi tuvo un paro cardíaco Cayendo desplomada Al suelo Con babá espumeante Saliendo de su boca E incluso se veía Su alma salir De su interior En cuanto a los demás Que estaban presentes Lanzaron un fuerte grito Que se alcanzó A escuchar Por todo el inframundo Cueee Ya ha pasado El fuerte impacto A causa de Son Asitri En seguida El líder del consejo Demoníaco Encaro a la principal Implicada en este suceso Consejero líder Igual como te atreves A deshonrar A la respetable Raza de los demonios De sangre Pura niña estúpida Decía enfurecido Aquel viejo antipático Quien sabe Con que bastardo Te revolcaste Maldita ramera Y agradece Que el honorable momón Sea piado de ti Pidiéndote en matrimonio Ojalá y espero Que una vez Que estés casada Con él Te haga abordar A ese engendro Que lleva El anciano estúpido Repentinamente Fue callado A la fuerza Al sentir Una poderosa aura Comparada Al de los maous Que inundó Rápidamente El lugar A la vez De que se escuchaba Una voz grave Que venía Del lugar De donde Estaban formados Los séquitos De los jóvenes Demonios Que venían A presentarse Cierra Esa puta boca De una maldita vez Antes de que Mis cimpanos Se hagan mierda Por escuchar Las asquerosidades Que salen De ella Y agradece Que te lo estoy Advirtiendo Antes de que Quiera acabar Con tu miserable Vida aquí mismo Porque mi paciencia Se está acabando Vejete de mierda Ese reclamo Tan contundente Fue hecho Por un enfadado Issei Que avanzaba A paso lento Con un semblante Serio En dirección A zona Que aterró A todos Menos a los maous Que se sorprendieron De ver a alguien Tan joven Emanar Esa aura Tan densa Tsubaki Que era una De las cuales El aura De Issei No le afectaba Al ser una De sus parejas Ahora que se reveló El secreto Ya todo Le encajaba Correctamente En su mente Principalmente Porque ella Le había dicho Esas palabras Antes de comenzar Con el entrenamiento Flashback Sona igual Tsubaki Yo quiero que entrenes Que te hagas muy fuerte Y para eso Yo Eisei Te vamos a entrenar Duramente Para que seas Una de las reinas Más completas Y poderosas Recuerda que tú Al ser mi reina Tendrás que hacerte cargo De todo el séquito Cuando yo no me encuentre Disponible Tsubaki Igual así Lo hares Sona-sama Le prometo Hacerla sentir Muy orgullosa Y no defraudarla Cuando llegue el momento Donde usted No se encuentre Se lo juro Por mi vida Fin del flashback En esos momentos Ella solo creyó Que era una orden De algo Que podía pasar En un futuro distante Pero ahora Con esa revelación Entendió Por qué le dijo Eso su rey Tras haber oído La noticia De que ella Estaba embarazada Y todo Le cuadraba A notarla Un tanto rara Estos últimos días Solo que igual Se prometió A sí misma Que iba a cumplir La tarea Que le designó Sona Sea como sea A la otra chica Que no le afectó Para nada El aura De Issei Por las mismas Razones Que la reina Citriera La torre Del séquito Gremor Y con eco Touhou A ella También le sorprendió La noticia Pero no se molestó Ni siquiera Un poco Que fuera ella Quien le daría El primer hijo A Issei Al ser Sona la hembra Beta La que debía Tener ese privilegio Aunque eso Igual resolvía Todas sus dudas Al notar Un diminuto Cambio En el aroma De ella Que percibió Al ser una Nekomata Y ahora sabía Que ese aroma Extra Aparte de el De Issei Le pertenecía A ese bebe En su interior Issei al estar Cerca de su amada La abrazo Por detrás De forma cariñosa Atrayéndola Indicándole A la madre De su hijo Que ya todo Estaría bien Y que él Se haría cargo De resolver Todo este asunto Sona Al ser abrazada Fuertemente Por el hombre Que amaba Con toda su alma Se sintió Muy tranquila Y relajada Al sentir Esos brazos Que todos los días Le brindaban Su cariño Olvidando por un instante Al sujeto Que se había atrevido A reclamarla Como suya Lamentablemente Para ella Esa tranquilidad Efímera Que sentía Se vería Interrumpida Por el mismo Causante De su angustia Anterior Momón Igual así Que tú eres El padre De esa criatura Que la heredera Citricarga En su vientre Él lo decía Muy tranquilo Sin afectarle El aura Poderosa De Issei Issei igual Si El bebe Que porta Mi bella Zona Es mío Y si no Te has dado Cuenta Yo jamás Permitiré Que la alejes De mí Me escuchaste Perro faldero Del consejo Dijo él Colocando a Zona Detrás suyo Momón Igual eso Es algo Imposible El documento Firmado Por todo El honorable Consejo Demoníaco Que yo acabo De mostrar Es una orden Que ella Debe acatar De forma Obligatoria Issei igual Y eso A mí Que A mí Me importa Una mierda Lo que Hayan dicho Ese montón De vegestorios Ridículos Dijo él Con firmeza Donde los del consejo Fruncieron el señor Al escucharlo Momón Igual Ah Eres alguien Muy interesante Te propongo Un trato Eee ¿Cuál es tu nombre? Issei igual Soy Issei Issei Isitri ¿Y qué clase De trato Propones? Pregunto él Con curiosidad Momón Igual Un gusto Issei Isitri Yo soy Momón Valefor Y el trato Que yo te propongo Es algo muy sencillo ¿Qué te parece Si tú y yo Tenemos un pequeño Combate Por la chica? Issei Igual Combate Pregunto Con desconfianza De aquel sujeto Momón Igual Yo sugiero Un rating Game Entre mí Y mi séquito Contra tú solo ¿Qué me dices? Y si tus ganas Te daré Todos los bienes Que poseo Junto con mi séquito Más la anulación De todo compromiso Matrimonial Con la heredera Isitri Y bien ¿Qué me respondes? Issei Igual Acepto Solo que vamos A pelear Ahora mismo Ya que No confío En ti Y no quiero Que te escapes Momón Igual Lo único Que no te dije Es que el vencedor También tomara La vida De su oponente Espero que eso No haga Que te eches pie Atrás Issei Esa condición Que puso aquel Hombre angustio A las tres parejas Del chico Pelinegro Al imaginar Perder al amor De su vida En cuanto a Issei Lo único que sé Le venía a la mente Era acabar Con la vida De ese desgraciado Que se atrevió A reclamar A su hembra Algo imperdonable Para cualquier dragón Issei Igual No me importa Por la mujer Que amo Sería capaz De dar Con todo gusto Hasta mi propia Alma Con tal Que ella sea feliz Momón igual Perfecto Yo también estoy De acuerdo De hacerlo Ahora Decía el conforme Mirando en dirección A los miembros Del consejo Demoníaco Que dieron de inmediato Su aprobación Dándole al todo Su apoyo Para que acabara De una vez por todas Con esa deshonra Para ellos Como parte De una lección Que le enseñara A que nadie Tiene que tratarlos De esa manera Ni mucho menos Amenazarlos En cuanto a los Maous Solo asintieron Con su cabeza Debido a que No les quedaba otra Que aceptar una decisión Que esos viejos Ya habían tomado Sin que ellos Hayan hablado algo Por lo que aquel Rating game Ya no era un simple juego Más bien era una lucha Donde se tomaría La vida de su oponente Con el trato Ya aceptado Todos los que Estaban en aquella sala Sin excepción Fueron transportados A un gran estadio Donde se iba a celebrar Este mortal Rating game Los espectadores Que verían Este inesperado Evento en vivo Y en directo Ya estaban bien acomodados En un enorme palco Especial tratado Con magia Para que ellos No tuvieran ningún problema Por perderse Ningún mínimo Detalle de este combate Mientras tanto Los protagonistas Ya estaban preparados En la arena Para dar inicio A este evento especial Sin tener la menor idea De que serían vistos Y escuchados Por todo el inframundo Continuará Y chicos A que se acabe el capítulo Espero que lo hayan disfrutado Se hayan entretenido Apoyen el canal Con su like Suscripción Y dejen su comentario Si me animan a mi A seguir viendo más De este contenido A este canal Y hacer crecer Esta comunidad Que poco a poco Va creciendo Y nos vemos Adiós Gracias por ver el video.